La tarde del jueves 8 de abril de 2021 se registró la caída de redes sociales como Facebook e Instagram. Por medio de Twitter diversos usuarios reportaron que estaban experimentando problemas para ingresar a sus cuentas. En el caso de Facebook aparecía la leyenda. Esta página no está disponible en este momento. Puede deberse a un error técnico que estamos intentando solucionar. Actualiza la página. En el caso de Instagram, tanto la aplicación como la página web no cargaban, arrojando la leyenda Ups ha ocurrido un error.